Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera, solo se mira el retinto Es el que viene adelante, porque le ganó en el brinco Yo nunca vi al Moro Prieto, en las puertas atorarse Y en él van las escrituras, del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano, nos dejaron en la calle Cuando los iban paseando, siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados, un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje, yo y mi compa Margarito El chueco y Rafa, su hermano, agacharon la cabeza Pero ese caballo Moro, que le decían el Coquena Lo montaba buen jinete, y no permitió la tragedia El terreno es decisivo, si se miden resistencias El Coquena se quitó la ventaja a las trescientas Al retinto de las patas, se le acabaron las fuerzas Se oye sonar la tambora, allá en medio de los cerros El chueco está festejando, lo han mirado muy contento Y dicen que anda estrenando, una Lincoln Navigator